Fue un sorprendente fichaje del Chelsea en su día, pero la Premier League le llegó demasiado pronto. A sus 23 años, SC Jurle fue fichado por José Mourinho para su regreso al Chelsea en 2013. Aunque jugó bastante, su rendimiento no terminó de convencer y durante la 2014-15 su participación disminuyó hasta el punto de que el campeón del mundo decidió regresar a Alemania. En el Wolfsburgo recuperó su mejor nivel e incluso fue un hombre clave en la eliminatoria en la que los Lobos estuvieron a punto de eliminar al Real Madrid ya en la campaña 2015-16. El Borussia Dortmund apostó entonces por él, pero SC Jurle parece estancado en el equipo del Muro Amarillo. Ahora, Mirror especula con la posibilidad de que el germano vuelva a la Premier League y va más allá y habla de un firme interés de Swansea y Crystal Palace en sus servicios. Por ahora, SC Jurle tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2021, pero parece que esta será su última temporada en el equipo del Signal y Duna Park.